El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya tiene los poderes antiimperialistas que tanto ansiaba. Se los concedió el domingo el legislativo de su país. Con ellos podrá gobernar por decreto hasta final de 2015 en materia de seguridad y defensa. Esta ley habilitante permitirá a Maduro legislar para la protección contra la injerencia de otros estados en asuntos internos de la República, acciones belicistas o cualquier actividad externa o interna que pretenda violentar la paz. Algo que según la oposición y varias ONGs podría ser utilizado para recortar las garantías individuales con el argumento del riesgo del enemigo externo. Y es que las tensiones con Estados Unidos crecieron a lo largo de la semana pasada. El presidente Barack Obama calificó la situación en Venezuela como amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos. Pero esta no es la primera vez que Maduro solicita una ley de esta naturaleza. Ya lo hizo en 2013 para legislar sobre cuestiones económicas.